Cuando realizas un viaje, seguramente piensas en la distancia que vas a recorrer, ¿cuánto equipaje tienes que cargar o cuánto durará el viaje? Actualmente, responder estas interrogantes puede hacerse fácilmente y de manera precisa. Sin embargo, para nuestros antepasados, realizar una medición no era una tarea fácil. Imagina que cuando no había sol, los egipcios medían el tiempo con una vasija llamada clepsidra, la cual tenía un orificio por donde salía el agua. De tal manera que el tiempo transcurrido se medía con base en el nivel de agua que quedaba en la vasija. En muchas culturas, se utilizaron las partes del cuerpo para medir las longitudes, pues el concepto de medir siempre se relaciona con comparar. La unidad de comparación empleada se conoce como patrón. Así surgió el pie real, que era la medida del pie del rey que gobernara en ese momento. También se cuenta que, en el siglo XII, Enrique I de Inglaterra definió la yarda como la distancia desde su nariz hasta la punta de su dedo pulgar con el brazo extendido. Como te puedes imaginar, estos patrones de medida se emplearon solo en un ámbito geográfico y temporal. Por lo que en 1795, la Convención Nacional de Ciencias se reunió en París con la finalidad de unificar y estandarizar el sistema de pesas y medidas, surgiendo así el Sistema Métrico Decimal. ¿Sabes cómo se establecieron los patrones universales de medida para este sistema? ¿Y cómo han evolucionado hasta la actualidad? Te sugerimos investigar al respecto del tema. Para ello, puedes visitar la página del Centro Nacional de Metrología. Una ventaja del Sistema Métrico Decimal es el uso de los múltiplos y submúltiplos del 10, lo que significa que podemos pasar de una unidad a otra multiplicando por 10 o dividiendo entre 10. Posterior al Sistema Métrico Decimal, se adoptó el Sistema Cgesimal y, años más tarde, el Sistema MKS. No obstante, la comunidad científica buscaba un sistema que resultara práctico, claro y acorde a los avances de la ciencia, por lo que en 1960 se creó el Sistema Internacional de Unidades, el cual considera siete magnitudes fundamentales. Las unidades de estas magnitudes fundamentales y su representación se muestran en la imagen. Las magnitudes fundamentales se relacionan entre sí, para dar lugar a otras magnitudes físicas que se conocen como magnitudes derivadas. Seguramente has trabajado con algunas de ellas, y otras las ocuparás al ir avanzando en tus cursos de física. Para representar los múltiplos y submúltiplos de estas unidades fundamentales, el Sistema Internacional emplea una serie de prefijos y una letra para representarlas. Generalmente, las cantidades se abrevian empleando potencias de base 10, con exponente positivo o negativo, lo que se conoce como notación científica. En la notación científica los números enteros se escriben con una sola cifra, y el resto de cifras en forma decimal. Recuerda que puedes usar tu calculadora para realizar operaciones con cantidades expresadas en notación científica. Debido a la existencia de diversos sistemas de unidades, todos ellos de uso actual, incluso el sistema inglés, generalmente es necesario transformar unidades de un sistema a otro. Para resolver los problemas, puede resultar más sencillo convertir todas las unidades a las unidades del Sistema Internacional, por lo que es importante que cuentes con una tabla de equivalencias, lo más completa posible, que te permita hacer las transformaciones necesarias. Lo primero que tienes que hacer es identificar las equivalencias entre las unidades que se van a convertir. Luego, se multiplica la cantidad que se quiere transformar por el factor de conversión que elegiste, de tal forma que se eliminen las unidades que queremos convertir. Las cantidades que están en el numerador se multiplican y el resultado se divide entre la cantidad del denominador. Puedes utilizar la otra equivalencia y comprobar que el resultado será el mismo. Cuando tenemos que convertir más de una unidad, el procedimiento es el mismo. Únicamente se tienen que emplear los factores de conversión convenientes. Identificamos las equivalencias. Luego, se multiplica la cantidad por ambos factores de conversión. Las cantidades que están en el numerador se multiplican y el resultado se divide entre las que están en el denominador. Para las unidades cuadradas o cúbicas, se requiere establecer los factores de conversión convenientes. Y al igual que en el caso anterior, la cantidad que se va a transformar se multiplica por el factor de conversión. La conversión de las unidades es un aspecto muy importante en el estudio de la física. En muchas ocasiones es necesario convertir las unidades para resolver los problemas, por lo que te recomendamos seguirla practicando. ¡Suscríbete al canal!